Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para seguir compartiendo las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenido Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola a todos. Muy bien, encontrándonos nuevamente, muy cerquita ya de la Semana Santa. Muy cerquita de la Semana Santa y en este Domingo de Ramos que se avecina, pensando ya en todo lo que hemos vivido en la cuaresma y en el tiempo que todavía tenemos para seguir preparando el corazón. En un momento crucial del mundo en el que estamos luchando por la paz o estamos tratando de que la paz vuelva a reinar en el mundo. Así es, justamente el Domingo de Ramos hay un signo que muchas veces se nos escapa. Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro. En un tiempo en el que los guerreros entraban en caballos, ningún rey entra en un burro. No hay nada menos real que un burro. La imagen de Jesús entrando en un burro es la imagen de un rey pacífico, que no tiene los soldados que lo acompañan, que no entra en caballos que atropellan, sino que va acompañando por un pueblo que lo aclama. Ese Jesús pacífico es el que nos introduce en la Semana Santa. Una Semana Santa que queremos empezar a vivir juntos proponiéndoles muchas noticias que nos llegan desde aquí, desde la Arquidiócesis y desde otros lugares también, para que podamos todos juntos caminar hacia la Semana Santa. Una semana después de su viaje apostólico a la isla de Malta, Francisco inicia las celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano. Y este año, saliendo de la pandemia, se espera con alegría y devoción la concurrencia de gran cantidad de fieles que junto al Santo Padre compartirán las celebraciones pascuales, iniciando con el Domingo de Ramos por la mañana, con la misa presidida por el Papa desde la Plaza de San Pedro. El 14 de abril, en la mañana del Jueves Santo, será la Misa Crismal en la Basílica Vaticana. El Viernes Santo, por la tarde, se llevará a cabo la celebración de la Pasión del Señor y por la noche, luego de dos años de no realizarse, el Viacrucis volverá a desarrollarse en el Coliseo. Por la noche del sábado, el Papa celebrará la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana. Al día siguiente, el 17 de abril, Domingo de Pascua, la misa será por la mañana en la Plaza de San Pedro, seguida por la tan esperada bendición Urbi et Orbi, desde el Balcón Central de la Basílica Vaticana.